Oración de la noche. Dios mío, al final del día, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Gracias por la oportunidad de haber compartido contigo y con cada persona que hoy se cruzó en mi camino. En la tranquilidad de la noche, te pido que me perdones todos mis errores y mis culpas y me ayudes a ser más fuerte en mis debilidades. Que tu amor me envuelva y me guíe hacia un descanso reparador y un nuevo día lleno de esperanza. Que la gratitud y el amor que siento en este momento me inspiren a ser un instrumento de tu paz y justicia en este mundo. Gracias por todo, Dios mío. Que tu bendición me acompañe siempre. Ahora les comparto una lectura bíblica para que esta noche nuestro corazón encuentre el aliento que necesita. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomarán mi yugo sobre ustedes y aprenderán de mí, porque soy amable y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30 Dios de misericordia, te pedimos que extiendas tu mano amorosa sobre todos los que sufren. Sánalos con tu poder, consuélalos con tu presencia y fortalécelos con tu esperanza. Que tu amor y tu gracia los envuelvan y que les dé la fuerza para superar sus pruebas. En especial, te pedimos por, aquí debes decir el nombre de aquella persona que en este momento necesita sanación. Y todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que tu luz ilumine sus caminos y tu paz llene sus corazones. Señor, te pedimos que mires con compasión a los que sufren y necesitan. Envía tu espíritu de consuelo y sanidad a los enfermos y a los afligidos, a los que están en dificultades. Que tu amor y tu gracia les rodee y les dé esperanza en un nuevo amanecer. Y ahora, en la calma de la noche, te entrego mi corazón y mi alma para que descanse en ti. Que tu paz me cubra y me guíe hacia un sueño tranquilo y un nuevo amanecer. Que tu bendición descienda sobre cada persona que en este momento está escuchando esta oración. Y por todas aquellas personas que de una u otra forma creen en Dios. Señor, aquí estamos, esperando tu santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a ti por haber participado en esta oración. Y que tengas una bendecida noche.